Se viene la joya de la corona, la perlita, lo que todo el mundo está esperando Y es... Son Goku, tío! Son Goku Mad in Spain! Esto conozco del chico que lo ha hecho Conozco del chico que lo ha hecho, la verdad Un chaval majete Un saludo, no, no, te mando el vídeo Un saludo, aquí está, mira Esto es la miniatura Pues aquí tenemos un Son Goku Esto me imagino que es todo Lo he mirado por encima, todo lo que hay de Son Goku De los 90 hasta ahora De los 90, no sé si saldrán cómics, mangas Juguetes, esto para mí Esto para mí, esto me lo quedo O sea, no lo he subido a la tienda, lo subo a la tienda Vale, no está subido No lo voy a leer todavía Si alguien lo quiere, que lo compre Vale, pero yo Uno me voy a quedar, tío Uno me tengo que quedar de estos Vale, esto es uno para mí 20 euros, bueno Bueno, si queréis llamo a Miki un día que venga No, eh... Sí, a Miki, sí, joder Digo, no, ¿cómo se llamaba? Un saludo a Miki 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 Un saludo a Miki